Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme ver Mujer qué vas a hacer, decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso yo te haré acabar Ese sufrimiento que te hace llorar A mí no me importa que vivas con él Porque sé que mueres con poderme ver Mujer qué vas a hacer, decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? Que vas conmigo, rumbiamos, con él lloras casi un río Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena tu corazón, sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Bandoleras en tu vida hay algo que no sirve Sácalo pa' afuera A mí nadie te frena la super guerrera Yo sé que tú eres una fiera, dale Sácalo pa' afuera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo quiero acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar Maluma baby J Balvin Colombia Esto es pa' ustedes Ella está solita Y yo ando solo Ella dice que sabe quién soy Pero no la conozco Hoy se puso bonita Pa' que yo la viera Y me dice que si la recuerda Hacemos lo que quiera Acércate, acércate un poco más Que así de lejos No logramos na', no logramos na', si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Acércate, acércate un poco más Y así de lejos no logramos na', si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Yeyei, yei, 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 yei No, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas tú eres la más buena Disculpa que no te recuerde Pero tu amiga ya me dijo todo y tengo la verde No me enamoro porque el que se enamora pierde Entonces viniste acá solo para verme Me tienes ganas y de lejos sé Súbele al bajo pa' poder meterle Con un bla 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 pa' que yo me acuerde Pa' mí todos los días son viernes Me tienes ganas y de lejos sé Súbele al bajo pa' poder meterle Con un bla 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 pa' que yo me acuerde Pa' mí todos los días son viernes Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas tú eres la más buena Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena Algo tomé esa noche que daño mi mente Quedé loco inconsciente No significa que porque no te recuerde No me alegra volver a verte Yo soy curioso y eso tú lo sabes Hoy estoy puesto para hacer maldad Tu nombre no, pero tu nombre no lo recuerda Pero esa noche me lo aprendo Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Acércate, acércate, acércate un poco más Acércate, acércate un poco más Y así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Ey, 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 qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas tú eres la más buena Let's go G-Bobby, man Maluma, baby Los niños de Medellín De Medellín, Colombia, parceras Se cae rompiendo Dímelo, edge Finalmente Había que hacerlo Lo bueno tarda Let's go Ahí los tienen Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mande tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Y hasta bote el celular Y hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saca la botella La que te quería No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un 800 O.D.T. No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un 800 O.D.T. No me vuelvas a llamar Hasta bota el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creer lo que es pena de ti Yo que fui buena y tú que conorrea Pagándome así Rata de dos patas Lo digo pa' quitar un ánimo al rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo porque eso fue en vano Llorando estabas tú y como no te salí Andas comiéndote a otra pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué